Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos culés. Al parecer la relación entre Neymar y el jeque del PSG no pasa por su mejor momento. El último desencuentro entre los dos fue esta semana por culpa de la renovación de Dani Alves y este último desencuentro fue la gota que colmó el vaso. El jeque ya no puede más y no ve rentable que siga Neymar en el PSG. Es un hombre con mucho dinero pero no deja de ser un empresario. Pero ahora viene la bomba del año. Según una fuente parisina de prestigio, el toma y daca entre el jeque Bartomeu ha llegado a su fin. El jeque del PSG ha tomado una decisión. Vender a Neymar al Barcelona este mismo verano. Se está hablando de cifras que rondarían los 220 millones de euros y tampoco se descarta un trueque de dos jugadores del Barça. Uno de ellos sería seguro un peso pesado. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, buen fin de semana a todos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.